Encontrarás el camino, yo no lo sé, Stratus, ¿tú lo vas a encontrar? Yo creo que sí Vale, 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 pues tenemos que buscarlo Ahí, al parecer, estaría guay en plan de que nos dieran como un mapilla al principio Y pistas y eso, pero claro, como es GTA tampoco, tampoco estamos aquí, yo que sé ¿No? Pero no sé qué coche ponerme Pues yo me he cogido el T20, porque claro, como cuando no te pone que coche, yo digo, pues T20 Bueno, pero por qué no Cógete unos raros, Stratus Sí, 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 el más raro de todos me he cogido ¿Cuál es el más raro? Ojo, un centornito, uff La última vez que jugamos T20 centorno, hubo oleada, creo O igual, o igual no estoy imaginando Va a perder Sí, sí, sí A ver, de primeras, aquí ya tenemos unas rampillas y tenemos Vale, vale, este se sube por esa, mira, yo voy a subir por la otra Ahí va Aunque supongo que serán igual Oye, porque tengo policía Ah, vale, que estamos en la base Claro, estamos en la base, sí, sí O sea, de haberse ido lo hubiera quitado Pero vale, espero que no nos molesten A ver Esto supongo Como haya puntos intermedios Me van a matar la vida Vale, espérate, ya estoy viendo al final No es tan grande, no es tan grande Pero que hay que subir Sí, hay que subir y me he metido en un tubo Vale, 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 ahí que me... Hasta luego Yo no lo he visto Es que yo tampoco, por eso te pregunto, si lo has visto No, no, pero... Uf, a ver si va a ser una salida por otro lado Tutu, que están entrando aquí coches y de todo ¿Dónde? ¿Dentro? Sí, sí, sí Ah, es verdad, ve, no te he dicho yo Putos militares ¿Qué hacen aquí? A ver, te digo Me he metido dentro de un tubo Te voy a decir a ver si... La madre nos parió Me están chocando Matadlo ¿Cómo quieren destruirte? Esas son mis... Vale, sí, sí, sí Está, es así, es así Estratos Subes, hay un tubillo Y para arriba Vale, lo tenemos Sí Eso sí, hay dos tubos Pero los dos te llevan al mismo sitio De momento... Vale Uy, ahora aquí estoy muy perdido, eh Vale, va, carretera, carretera Me pierdo ¿Qué te ha pasado? Pues que tengo aquí a todos los militares del mundo Bueno, eso es porque quieren que te hagan militar Ya, ya Vale, y ahora sí que sí Divide los caminos Pero no entiendo por qué divide los caminos Uy Sube, sube, sube Vale Es como que la carrera está hecha para... Para que tú cojas izquierda y yo derecha Y luego... Parece que van al mismo sitio O sea, es como... Que da igual el que cojas ahora mismo Creo yo Sí, sí, sí Pues no tengo ni idea, la verdad Es un poquito extraño Yo te voy a decir ahora mismo A ver si esto... ¿Dónde estoy yendo? Tienes el... No, no lo tienes ¿Y dónde está el punto? Oh, uff Vaya, vaya Uff, chaval ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? Que me muero ¿Cómo que te mueres, compañero? Pues si ya estás aquí conmigo, ¿no? Vale, ya Joder Bueno, yo sigo... En verdad sigo teniendo estrellas de policía Y pensaba que se me iban a ir Pero no ¿Y ahora entonces qué? Vale, pues ahora carretera Y yo estoy cogiendo siempre el camino de la derecha Pero... Creo que son iguales No sé El de izquierda tiene unos turbillos ¿Y el de la derecha también? Ah, vale Sí, sí, son clavados Lo único que... No sé si nos van a llevar al mismo sitio Pero bueno, yo estoy cogiendo el de la derecha Y parece que es el de la derecha Bueno Yo estoy yendo por el de la izquierda ¿Ah, sí? Sí Pues dime si te dirá el punto Yo sé que con el mío sí que me da el punto Ah, te digo, espérate Vale, vale, vale Sí, sí, lo único que lo estoy haciendo ahora mal Estoy haciendo la espiral esta Vale Este te manda a la mierda Te manda... Pero te manda... A la mierda Pero profunda, ¿eh? Uf ¿Y si va más despacio? No sé Paso de volverlo a probar A ver, yo te voy a decir El mío... Hijo de puta, pero si el de la derecha Te mete un salto que flipas, cabrón ¿Qué dices, Stratus? Que sí Que me ha metido un salto y me ha tirado por el... A ver, a ver Yo ya le he pillado Lo que pasa Es que cuando... Cuando estés llegando al final de la espiral No sigas acelerando Sino que... Que frenes ¿Sabes? No vayas en bala Creo que... Sí, 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 sí Vale ¿Y cómo sabes cuál es el final de la espiral? Pues... Más o menos cuando ya estás viendo la plataforma O ve despacito Y cuando eso ya... Déjate caer A ver Me estoy metiendo en tubos Que son... Vale, este no es el camino Vale, ahora sí que hemos llegado a elegir los tubos Porque antes estábamos ahí en plan con caminos Joder, cabal Otra vez me he caído Me cago en la mierda esta Es el hombre que se caía Ostras ¿Sabes qué me ha pasado? Que hay aquí cuatro tubos Que tienes que elegir el camino La salida buena Y me he metido en uno... A ver, no se habla En uno Y ahora no me acuerdo en cuál me había metido O sea, que estoy viendo que lo voy a volver a repetir Sí, sí, así es Y en este que me estoy metiendo en verdad No sé por qué estoy siguiendo Porque este no es O sí ¿Tú has llegado ya a los tubos estos morados? No Vale Creo que voy a renacer ya Porque este no es Ahí va Bueno Vale, pues creo que ya Sí cuál es A ver, dónde está este Ah, vale, ya está detrás mía Vale, creo que sé cuál es Igual me estoy metiendo Pues mira que bien, así te sigo Vale, vale, bien hecho Bien hecho, Stratus Hay que seguir a los compañeros Yo diría que es este Por todo lo que he visto ya Uy Me caigo Vámonos ¡Truth! ¡No me empujes! Y encima se mete por el camino bueno, tío ¡Qué hijo de puta, eh! ¿A que no era este, hijo de puta? Me has engañado Te quería llevar hasta el final Pero me lo has liado tú a mí Mamón, matándome Que me iba a dar la vuelta Y ahora he tardado más ¡Qué hambre! Entonces, ¿cuál es? Pues no lo sé, la verdad Es que solo me ha dado tiempo A probar ese y otro más Pero el otro más Que es el que te estaba diciendo No me acuerdo cuál es el que me metió No sé si era el que está ahí a la derecha O el de la derecha del final Entonces ahora me voy a meter En el de la izquierda del todo A ver si es este Porque voy todo perdido, eh, la verdad ¡Uy! Vale ¿Este? ¡Ojo! No sé si es este final Lo tenemos Lo tienes Lo tengo Madre mía Tú también, por lo que veo, ¿no? No sé Ahora te cuento Uy, me está persiguiendo un helicóptero, eh Cuidado Este helicóptero no querrá matarme, ¿no? ¡Hijo de puta! Este no es ¿En cuál te has metido? Y este va muy bien Sí, es que hay uno Que parece que es Pero ya no lo es ¡Qué perra asquerosa! ¿Cuál es entonces? Eh, pues... En el que te has metido conmigo Vale, ya Sí, ya, ya Yo lo veo Viéndolo hacia abajo Yo lo veo cuál es Sí, lo que pasa es que yo antes No lo había mirado, tío Soy eso tonto Ahí la verdad que ha sido fallo Ahí has pargueleado Ahí he pargueleado Ahí he pargueleado de parguelilla El par... ¡No! No me lo creo, tío Estaba subiendo una carretera Y iba como en plan Como... ¿Cómo se llama? Como si fuera una rampa Y he saltado En vez de ir despacito Me he pasado de curva Tú imagínate que eso es la vida real pasar, eh No Me cago en mi puta vida Vale, pues no me lo imagino Escuesto el tubo y me tiro como un loco A mí me ha faltado poco antes también para morir Vale, vale, vale Creo que ya sigo teniendo aquí punto ¡Uy! El helicóptero, madre mía Me paraba a matarlo Pero en verdad voy a seguir Porque cuánto... Matalo, hombre Que si no te está disparando todo el rato Sí, sí ¿Tú crees que me llegaría a matar? Sí, 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 sí Como te quedes parado en un sitio A ver, de un tiro no Pero de varios Así poquito a poco Te va a ir poniendo tierno Hasta que te mata Ostras En verdad eso nunca Nunca lo he probado ¡Uy! Que me caigo Pero... ¡Hola, hola, hola! Espérate que la carrera sigue Todavía por aquí más larga Yo pensaba que ya estaba aquí en la meta Pero no Se ha montado aquí este hombre Una plataforma La formilla Ahí está Ya si has llegado al final, ¿no? Sí Vale, lo entiendo Me están disparando Me cago en la madre que lo pareo Sí, sí Es que sabes qué pasa Ah, no Te iba a decir El helicóptero se ha ido contigo Pero no Lo tengo aquí atrás No, no, no Ostras Me ha disparado, ¿eh? Mira, como pueda matar a este helicóptero Con un C4 Sería todo épico, ¿eh? Sería, sería ¡Oh! ¡Y lo mato! ¿Han matado con un C4? Sí Bien, bien ¿Cómo voy aprendiendo, eh? Muy bien Veo que mis clases te sirven de algo Hombre, tus clases Y bien caras que me costaron ¿Para qué no me sirvan? Pero que me están hinchando a mí dos, ¿sabes? Joder Sí, sí Ahora de repente me ha aparecido otro No entiendo de dónde ha salido este Hijo puta La madre que los parió Me hizo a tomar por saco ¿Se viene otro? ¿Se viene otro? ¿Este es de cuatro? Uy, ese falla, Stratos Ahí ya Ah, he perdido, he perdido práctica A ver ¿Has perdido toque? Sí ¡Oh! No, sí, he perdido toque Madre mía, tú Me estoy aquí centrando en el helicóptero Y estoy perdiendo tiempo Pero en verdad es que Me ha molado matarlo A ver, ¿cuánto te saco? Que eso es lo importante Vale, bastante Un minuto 44 Sí, sí, sí Todavía antes puedo hacer por aquí Un poquito más el parga Atención ¡Ojo! No me lo creo No lo mato ¡Ahora sí! Vale, sí ¡No! Así que no sé ni dónde estás Vas a ver como una plataforma Que es como serpiente Va haciendo ese Y te digo una cosa Todo el tiempo que te sacaba Lo acabo de perder ¿Por qué? Porque estaba llegando al final Y por matar al helicóptero Me he caído ¿En serio? Sí, sí Pero lo he matado Lo he matado Eh, soy feliz Estoy ahora mismo Haciendo las eses de la serpiente Vamos por aquí Y ahora por aquí Tú, pero ¿Por qué? ¿Cuándo me matan y reaparezco Sigo teniendo estrellas? Yo no tengo estrellas Ahora mismo, eh Los he perdido ¿En serio? Sí, 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 sí Antes tenía dos Pero se ve que los he despistado Que flipas Sí, sí Joder, pues macho Yo solo me seguía En dos helicópteros Los he matado Y sigue habiendo aquí Otro helicóptero Vale, lo tengo Lo tengo Ya tengo todos los puntos Uff A ver ¿Cuánto el saco? He tenido que perder bastante, eh Pues me sigue poniendo lo mismo Pero esto Supongo que no estará cargado A mí, a mí No, no Es lo mismo A mí me salía antes un momento 1.43 Y ahora otra vez está en 1.44 O sea ¿Dirías que no se ha recargado bien? No Diríamos de que me sigue sacando eso Si es que ni te veo Mira Estoy ahora haciendo el canguro El canguro Uff No, no Tú estás ahí ya Llegas, llegas a la mitad Mamón Me cago en todo Vale, me meto A ver Estamos en las heces de serpiente ¿No? Ajá Me ha recortado mucho Me ha recortado mucho Es desgraciado, tío Es que esa caída ahí No me lo estoy creyendo, tío No, me habrás dejado una mina de cerdas No, no, no No lo he dejado No lo he dejado Pero Y si no, no llego por un pelo, eh Uff Si no llega exactamente No, no llego, no llego Pues entre que caigo y no La meta de la tiras ¿Más para atrás? ¿O más para...? Está atrás Está ahí No, no he llegado Mira dónde me he quedado Pues escúchame Me has recortado la caída esa Porque yo te voy a decir dónde me he caído Estaba al final de las heces de serpiente Y allí he tirado un C4 para matar al helicóptero Y justo pues se me ha ido el coche Y tú Es que te he sacado un montón Y ahí de repente he perdido como, yo no sé Como 40 segundos Solamente dime una cosa ¿Estás orgulloso de mí? Estoy orgulloso Veo que mis clases están servidos Gracias Gracias